Camina Camina Que de la sala a la cocina Mi celular voló Y ahora yo estoy enredado Buscando por todos lados No dejo de pensar en ella Miren lo que me he buscado Vuelve a la casa conmigo Que no, que no Te juro no va a ser lo mismo con lo mismo Que no, que no Te llevo a la tienda, te compro un vestido Que no, que no Si yo confío en ti, ¿por qué no hacer lo mismo? Que no, que no ¡Vamos! ¡Ale, mambo! Mira cómo está la cosa Que al jardín de mi vecino, por ti Ya le corté todas las rosas Abusadora Abusadora Me tienes enredado Me tienes enganchado Yo te juro si me perdonas Te busco hasta los mandados Abusadora ¿Qué? Me tienes enredado Me tienes descontrolado Yo te juro si me perdonas Te busco hasta los mandados Abusadora Perdóname Me tienes enredado Entiéndeme Yo te juro si me perdonas Y ahora Mueve la cintura con mi mambo Abusadora Vamos Yo te juro si me perdonas Te busco hasta los mandados Abusadora Estoy buscándote por todas las emisoras Yo te juro si me perdonas Yo te juro si me perdonas Te busco hasta los mandados Abusadora Estas son las santas horas Que sigo pensando en ti Yo te juro si me perdonas Solo en ti Te busco Por eso te digo Mami, ando por el piso Ay, como el erizo Primero pido verlo Después te pido permiso Repite Mami, ando por el piso ¿Cómo ando? Primero pido perdón Después te pido permiso Pido permiso pa' salir de noche Pido perdón si cometo algún derroche Primero pido perdón Después te pido permiso Pido perdón, José Cuna B. Fallé Tú me conoces, me llamo J.G. Primero pido perdón Y ahora Después te pido permiso A mí, ando por el piso ¿Cómo ando? Primero pido perdón Después te pido permiso Lo digo y me erizo Mami, ando por el piso Suena como se ve Primero pido perdón Como quiera que lo tire Después te pido permiso Al derecho O al revés Me voy Chao, chao Bye, bye Esto es lo que hay También seremos La mayor forma de哪 Que carne La mayor forma de la Primero pido perdón Lo de la mayor Y